Como locos, por veros. Bueno, pues atentos a la pantalla porque vais a ver por primera vez vuestros calendarios. Atentos, chicos. Vale, Cristina. Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. No es para menos, ¿eh? No es para menos. ¿Y si te digo que Lucho está pensando en ponerla como foto de portada? Hombre, yo prefiero estar dentro, ¿eh? No, es un gancho. Yo lo hablo con mi padre. ¿Qué te parece, excesiva? No, no, a mí me encanta, ¿eh? A mí, vamos, me parece increíble. Chula. Sí. Leire, ¿sigues pensando que es un poco lésbica? Pues si no salgo yo, ¿qué voy a pensar? Si todavía salís ella ahí detrás, que si agarriciona de la espalda y ese rollito, pues sí. Pero ¿por qué no quisiste salir? A ver, no es que no quisiese salir. No es que no quisiese salir. A mí él me sacó la foto, sin más. Yo iba a salir en la foto, bien o mal, a gusto, si sin estar a gusto, pero yo iba a salir en la foto. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo con el rollito lésbico. Puedes haber perjudicado al equipo, ¿sabes? Por no haber querido salir yo en una foto. Hombre, por la actitud, un poco, porque aquí se valora todo. Ya, pero es que yo me consideraba igual que esa foto me iba a perjudicar a mí. Bueno, vamos a hablar de esta foto. ¿Esta foto estáis todos desnudos? Eso es la verdad. Escuchadme, escuchadme, chicos. En esta foto estáis todos desnudos, menos Dori. Pues hombre, no me he desnudado porque tenía unos límites, soy de palabra y dije que no me iba a desnudar. No porque me daban vergüenza, más un poco los compañeros. ¿Y a lo mejor has podido perjudicar al equipo de esa manera? No. Somos dos campeones. Yo también soy una campeona, ¿eh? Ellos me consideran también campeona. Bueno, lo digo porque el jurado valora todo. No solo valora el resultado final, valora cómo ha ido el trabajo, la actitud. A lo mejor al jurado le ha pesado un poco el hecho de que no te hayas quitado la ropa. Siendo además tú la razón, ¿no? Bueno, yo pienso que no se puede ser sexy y estar guapa sin desnudarse, ni sin más. Sin más, porque entre tantos hombres yo creo que era un poco fuerte. Estábamos nosotros allí para apoyarla. Estás muy divertida. Sí, esta fue. Nos lo pasamos muy bien. Faltan dos personas en esta foto. Me sentía a gusto. Con tranquilidad, lo puedes contar con tranquilidad, no pasa nada. La foto ha quedado muy bonita y yo cuando la vi como la hicieron se lo estaban pasando muy bien, pero no estaba a gusto y preferían no hacer la foto. ¡Qué exagerado, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece demasiado. Pero si no se ve nada. Es muy exagerado. No se ve absolutamente nada. No sé, me parece muy exagerada, no sé. Me parece la foto que se ve demasiado. ¡Ay, madre de Isabel! La madre de Isabel. Mira, nos ha quedado sorprendida. No, porque yo creía que sí, que eran fotos insinuantes, pero no tan insinuantes. Es que se sale un poco de alguien de todas las demás fotos. Sí, sí, totalmente. Yo en el campo de baloncesto no veo a las animadoras desnudas. Hombre, a lo mejor le hubieras puesto más ropa. Bueno, aunque no hubiera sido más ropa, más discreto. Me parece una foto de calendario de camionero. Hombre, yo creo que no es para tanto, la verdad. Por todo, no es para tanto, pero siempre podemos hablar con Lucho. ¿Se os parece? Podemos buscar otra foto y llegar a un acuerdo. Pero no llores, mujer. Que mira qué sonrisa, qué guapa estás ahí. ¡No, no, no!